¿Te vas a ir detrás del muerto de hambre ese? No has contestado mi pregunta, Andrea. ¿Te vas a ir con ese idiota? Yo no tengo el valor para hacer lo mismo que hicieron mis hermanas. Pero yo no puedo borrar lo que siento por él. Yo solo te pido que no hables esto con nadie, por favor, Horacio. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a ver escondidas? O peor aún, ¿lo vas a compartir con la cabaretera? Por supuesto que no. A pesar de ese beso entre él y yo, no hay ni habrá nada. Entonces, Andrea, mira, tú eres una mujer que tiene que ser feliz. Dame esa oportunidad. Déjame hacerte feliz, por favor. No, Horacio. Yo no te quiero hacer más daño. Y por eso yo quiero que dejemos por terminada nuestra relación.